Estas fiestas patrias no tendrán fuegos artificiales, pero está garantizada la seguridad de quienes asistan. Y tampoco se venden alcohol, porque son celebraciones familiares, informó el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Pazetina, e invitó también a que participen en la carrera que se llevará a cabo durante estas celebraciones. Vamos todos los ciudadanos, tenemos que estar en la carrera y luego de ahí nos vamos a la lucha. Todo va a estar concentrado en la 28 de julio. También mañana va a haber una presentación por vez primera que decían ustedes ese día. A ver, relátenmelo de nuevo. Sí, que viene la conmemoración de los niños héroes, viene el 64 Batallón de Infantería de Cancún a cargo del coronel Corona, y por las cuales va a estar muy, muy, muy bonito el acto. O sea, vienen comandando ellos el 80% de lo que es la administración. ¿En estas fiestas patrias no se va a vender alcohol? No, en las áreas donde van a estar los actos cívicos y los actos de fiesta, no. Cero alcohol como han sido todas las fiestas que van a ser en este gobierno. En otros temas, el encargado de la política interna del municipio afirmó que efectivamente el abogado Marciano Peñalosa dejó de prestar sus servicios en el gobierno municipal. Lo he comentado en entrevistas anteriores, el licenciado Peñalosa ha presentado su retiro al municipio y por la cual ha causado baja en la plataforma de patrón de trabajadores. Aparte de eso, señor, ¿sí se garantiza total seguridad ahora con lo del informe de gobierno y con todas las fiestas patrias? Sí, lo comunicaba en anteriores entrevistas, tenemos aproximadamente 80 a 100 efectivos que va a estar dando la municipal, aproximadamente son 40 efectivos que va a estar dando la estatal, así como la Guardia Nacional y las autoridades federales. Y están trabajando en perfectas condiciones desde todos los días, ya que en la mesa de seguridad se toman decisiones todos los días. Adelanto que en el desfile del 16 de septiembre participarían más de 30 contingentes que seguirán la ruta de siempre hasta llegar a Palacio Municipal, en donde se encontrarán presentes las autoridades municipales, educativas y militares. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.